Seguimos en Soledad de Doblado, se encuentra Víctor Medina. Víctor, muy buenas noches, adelante. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, estamos en el municipio de Soledad de Doblado, en el marco del 158 aniversario de los Tratados de la Soledad. Como ya dimos a conocer y como mucha gente sabe, sobre todo este municipio, aquí en este lugar en Soledad de Doblado, la antigua Soledad, en 1862, el entonces canciller del presidente Benito Juárez firmó un acuerdo con los embajadores o los representantes de los países de España, Francia e Inglaterra para evitar que estas fuerzas armadas invadieran México. Se están conmemorando estos 158 años aquí en Soledad y esta tarde inició la conmemoración con un desfile cívico por la calle principal con las orquestas de diversos planteles, tanto de aquí de Soledad como de Jalapa. Y en estos momentos estamos junto a la antigua estación del ferrocarril donde se lleva este evento artístico también, que tiene por parte de la Secretaría de Marina Armada de México la banda musical de la heroica Escuela Naval de Antoni Sardo. Pero vamos con lo que nos dijo la gente de qué sabe y cómo se preparan para mañana recibir a los gobernadores de los estados limítrofes del estado de Veracruz. Esto fue lo que nos dijo la gente al respecto. El día de mañana vamos a tener la participación y sobre todo la visita de gobernadores de los estados que colindan con Veracruz. Y bueno, será una firma muy importante para todo el estado ya que se firmarán acuerdos donde resalta la infraestructura, cultura, educación y sobre todo seguridad. Se celebra el 158 aniversario de cuando don Manuel Doblado siendo secretario de Naciones Exteriores y don Benito Juárez presidente de la República se firmaron los tratados de la Soledad. Julio, nada más destacar que este acto lo encabeza, lo está organizando, lo organiza la Secretaría de Gobierno del Estado desde luego y mañana el gobernador Cuitlaco García encabezará la firma de los tratados de la Soledad 2020 con los representantes de los estados limítrofes de Veracruz. Y como escuchamos a la alcaldesa, estos tratados serán en sentido cultural, en el sentido de intercambio, por supuesto, también comercial y por supuesto también en el intercambio de la seguridad de estas entidades. Por lo pronto, mañana estén pendientes de la señal de Televisa Veracruz porque estaremos transmitiendo junto con Carolina Ocampo los tratados de la Soledad 2020 aquí en este municipio de Soledad Doblado, Veracruz. Mientras tanto, regresamos con ustedes con las imágenes de Alejandro Ramírez Hernández. Buenas noches.